Hoy nos encontramos desde acá, desde el barrio Egipto, que lleva más de 100 años de fundado. Estuvimos hablando con las personas de esta comunidad y le transmitieron sus inquietudes a los senadores de distintas problemáticas que los aquejan acá en su localidad. Le hago la pregunta a los señores congresistas, ¿a qué le apuestan el deporte acá en los territorios más humildes? Que han sucedido muchas cosas. Se ha dado la falta de iniciativa por parte de los gobernantes para la implementación de más escenarios deportivos. Otras ciudades han sido víctimas de la corrupción y otros escenarios han estado en un deterioro paulatino, ocasionando hasta riesgos para quienes entrenan en esos escenarios deportivos. Pero lo que sí queremos decirle es que tenemos un capítulo de infraestructura donde motivamos, incentivamos que haya inversión en la infraestructura deportiva de nuestro país. Y que esperamos que esa infraestructura llegue a barrios, a los barrios más populares de nuestro territorio nacional, a la Colombia distante y apartada. Y que llegue a un sector que nosotros hemos querido fortalecer y es a la ruralidad. La ruralidad también merece tener escenarios deportivos y eso es lo que pretendemos con el proyecto de ley.